diplomado, especializado en administración pública y fundamentos del derecho administrativo organizado por CEPOCAC de la región Ayacucho para toda la República Peruana. Bienvenidos a este segundo módulo que está vinculado a varias temáticas como el concepto del acto administrativo que vamos a seguir abordando, el tema de elementos del acto administrativo, vinculado también a requisitos de validez del acto administrativo, la temática de modalidades del acto administrativo, por último también nulidad del acto administrativo. Reciban ustedes un cordial saludo académico del ponente y expositor Jorge Luis Mayor Sánchez, abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, doctorando en Derecho del Trabajo por la Universidad de Salamanca en España y maestrista en Derecho Procesal, Política Judicional y Derecho de la Empresa, Convención en Gestión Empresarial por la Escuela de Postgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú y diplomado en Derecho Administrativo Económico por la Universidad de Salamanca en España. Sean todos muy bienvenidos a esta sesión correspondiente y por lo tanto pasamos a compartir con ustedes el primer material que es el primer PowerPoint que he elaborado para la presente jornada académica del día de hoy que nos va a introducir al mundo de lo que implica hoy día entender en forma detallada el concepto del acto administrativo. Cuando queremos definir en un país como el Perú que tiene un derecho administrativo importado de la experiencia europea, de la experiencia continental europea y específicamente de España y Francia, habría que entender inicialmente que el Estado impone unilateralmente una serie de obligaciones y cargas a los particulares y dispone de los medios efectivos para cumplirlas y al mismo tiempo el mismo Estado, en este caso el Estado peruano, es un creador de derechos. Pero a pesar de la importancia que tiene el acto administrativo para el Perú, este no ha sido justamente precisado por nuestra legislación administrativa en sí, por lo que existen cientos de definiciones e interpretaciones del mismo. Quisiéramos empezar definiendo el acto administrativo según las definiciones expresadas por expertos en derecho administrativo como Garrido Falla, quien estipula que un acto administrativo entraña un doble vértice. De una parte, bien ejecutar y concretar la ley en sí, y por otra parte, este acto administrativo se convierte en condición previa de toda operación material realizada por la administración pública. Basados en la teoría general del derecho, el acto administrativo es un acto jurídico, al mismo tiempo una declaración de voluntad, de deseo unilateral, externa y concretamente constituyen una decisión ejecutoria que emana de un sujeto. Eso es lo que podríamos decir en concreto que es un acto administrativo. Pero para otro experto en derecho administrativo como Arroyo Villanova, define el acto administrativo como un hecho jurídico que por su procedencia emana de un funcionario administrativo que por su naturaleza se concreta en una declaración especial y por su alcance afecta de manera positiva o negativa a los derechos de las personas individuales o colectivas que se relacionan con la administración pública. Ejemplos del acto administrativo en la administración pública peruana podrían ser el nombramiento de un empleado, el otorgamiento de una concesión pública, una declaración de expresión por causa de utilidad pública, inclusive hoy en día una declaración de nacionalización. No serían considerados actos administrativos, por ejemplo, los actos de gobierno o actos políticos que lleven como finalidad la dirección del mismo. Los actos legislativos y legislativos y jurisdiccionales realizados por el poder ejecutivo, actos de administradores sometidos al derecho privado, actos emanados por particulares ajenos a la administración pública del estado peruano, negocios jurídicos bilaterales como contratos administrativos y los actos jurídicos de los administradores. Lo que acabo de mencionar no serían considerados en sí actos administrativos. Pero ¿Qué es la unilateralidad? Se dicen que los actos administrativos son declaraciones unilaterales a diferencia del contrato administrativo que es completamente bilateral. Por lo tanto, es decir, se requieren dos o más voluntades para formular un acto administrativo en sí. El acto administrativo y acto de administración. No todo acto que realice la administración pública puede llevar la etiqueta de acto administrativo. Repito, no todo acto que realice la administración pública peruana puede llevar la etiqueta de acto administrativo. Como hemos observado y visto anteriormente, hay excepciones. Es por eso que la doctrina hace una distinción entre actos administrativos en sí y actos de la administración. El acto de la administración no produce ningún efecto jurídico con relación a terceros. Por ello, de ello, de que se sextó no sea considerado en sí un acto administrativo en sí. ¿Cuáles son los elementos del acto administrativo hoy en día? Los elementos de lo que se puede considerar, definir o contemplar como acto administrativo son específicamente que la solamente la autoridad administrativa puede establecer o crear el acto administrativo en los límites de su competencia. El acto administrativo es un acto jurídico realizado por un sujeto, una autoridad, un órgano de la administración pública del país. Y al estar fundado en la ley y por autoridad competente, de lo contrario, conduce a la arbitrariedad y a lo que se puede denominar al abuso del derecho. Entonces, eso es para ir definiendo inicialmente a los elementos del acto administrativo. Por otro lado, se hablan de las facultades. Por lo tanto, se dice que puede la autoridad administrativa encomendar la realización material del acto a un particular, a una empresa, los cuales simplemente se concretan o se van a concretar a obrar en nombre del órgano administrativo de la administración pública sin que tenga relación con el acto administrativo original que debe estar debidamente fundado. En sí, y en concreto, el acto administrativo es un acto realizado por la administración pública peruana y tiende a producir un efecto jurídico inmediato o directo en forma unilateral y ejecutiva para el cumplimiento de los fines del Estado peruano contenidos en la legislación administrativa de la legislación pública de la legislación pública de la legislación pública de la legislación pública Se puede hablar al mismo tiempo de la extinción de actos administrativos. Esta extinción de los actos administrativos hace alusión a la desaparición o cese de los efectos de los efectos de estos actos administrativos y que dicho acto debe producir, es decir, por la realización de su objeto. La doctrina y la legislación administrativa La doctrina y la legislación administrativa han reconocido ciertos procedimientos o medios que tienden a destruir o limitar los efectos jurídicos de los actos administrativos en sí. ¿Cuál sería, por lo tanto, hoy en día, la causa de extinción de los actos administrativos? ¿Cuándo se elimina de la vía jurídica propiamente dicha un acto administrativo? Primero, se podría eliminar un acto administrativo a raíz de su causa de extinción por la misma administración pública por la determinación judicial por circunstancias legales no consideradas o advertidas en el momento en que se expidió el acto administrativo y por razones posteriores de oportunidad mérito o en su momento por su respectiva conveniencia Con esto quisiera dar por terminada esta primera parte del seminario especializado del día de hoy para pasar a compartir con ustedes inmediatamente otro PPT otro PowerPoint que nos va a seguir ilustrando la temática vinculada a lo que se denomina hoy actualmente el acto administrativo inmediatamente vamos a ingresar o abordar en sí lo que son los elementos del acto administrativo para ello habría que tener en cuenta si hacemos una revisión histórica del derecho administrativo que la denominación en su momento que podríamos haber contenido en el ámbito podríamos haber definido que el acto administrativo ha sufrido una evolución histórica en sí para alcanzar su validez en su momento la respectiva nulidad la eficacia de este acto administrativo su clasificación y al mismo tiempo lo que se denomina en concreto su extinción por lo tanto vamos a hacer una pequeña remembranza justamente histórica para poder conocer a detalle cómo se ha desarrollado pues la evolución del acto administrativo en sí en la revolución francesa crea genialmente justamente una visión de un tratamiento de lo que se denominaba en esa época los asuntos estatales sujetando los asuntos a un amplio ordenamiento jurídico alejándolo de la unipotencia y de la arbitrariedad de la monarquía francesa es así como se va naciendo el derecho administrativo y el acto administrativo el derecho posterior de actividad multiforme del estado creó precisamente una rica teoría específicamente en una serie de leyes francesas número 283 de 1865 17 de agosto de 1907 por parte del consejo de estado francés esta teoría no ha convalidado aún institutos suficientemente aceptados y sigue acumulando en su momento la respectiva experiencia siguiendo a Roberto Dromi que es un experto en derecho administrativo podríamos sostener hoy en día que el acto administrativo nace con relación a la práctica de la doctrina de la separación de los poderes del estado se utiliza por primera vez el acto administrativo el día del 16 del fructidor del año 3 es decir el 3 de septiembre de 1795 en Francia y la ley en la cual se dirigían a los tribunales ordinarios reiteradas prohibiciones de conocer respecto de los actos de administración pues ya era materia reservada para la competencia contenciosa ¿no? en ese momento es así como van haciendo el acto administrativo es decir el derecho administrativo en sí nos viene justamente de la jurisdicción y de la experiencia de la doctrina francesa europea continental otros expertos vinculados justamente específicamente al derecho administrativo propiamente dicho también se ponen a analizar la existencia y toman en cuenta el acto administrativo con este tipo de naturaleza es decir por ejemplo Duguet define al acto administrativo como toda manifestación de voluntades de los agentes administrativos conforme al derecho objetivo en sí que produce una situación de derecho objetivo o condición de nacimiento de una situación del derecho objetivo propiamente dicho Manuel María Díez lo entiende el acto administrativo como una declaración de un órgano de poder ejecutivo en ejercicio de su función administrativa que produce efectos jurídicos con relación a terceros y que cuando cumple su ciclo de formación que contiene todos los elementos esenciales se dice que es perfecto por lo tanto su eficacia como acto administrativo surgirá de su capacidad de producir efectos jurídicos por otro lado Miguel Acosta Romero manifiesta que el acto administrativo es una manifestación unilateral y externa de la voluntad que se expresa de una decisión de una autoridad administrativa competente en ejercicio de su potestad pública y para finalizar tenemos la definición de don Gustavo Bacacorso que manifiesta que el acto administrativo es la decisión de una autoridad en ejercicio de sus propias funciones sobre derechos deberes e intereses de las entidades administrativas y o de los administrados respecto de ellos entonces lo que hemos estado abordando son diferentes definiciones de acto administrativo en sí a lo largo de la historia de la experiencia francesa de la experiencia española propiamente dicho ahora con relación a los elementos del acto administrativo tomamos en cuenta lo expresado por don Manuel Frisancho París para quien los elementos del acto administrativo son resumidas cuentas para el citado la legalidad y el mérito la legalidad hace relación al órgano competente la manifestación de voluntad el objeto y la forma y por su parte el elemento de mérito en el acto administrativo se refiere a la oportunidad y conveniencia del acto con relación a la legalidad del acto administrativo tendríamos que referirnos al órgano competente por lo tanto tenemos que un acto administrativo es completamente y ahí lo definimos ¿no? un acto administrativo es completamente competente y al mismo tiempo legítimo cuando ha sido proferido por el órgano competente la competencia es la cantidad de potestad que tiene el órgano del estado para proferir un acto como lo define el experto en derecho administrativo gordillo para quien conjunto de facultades que un órgano legítimo ser de materia de territorio de grado y tiempo no es así como se va gestando justamente la competencia del acto administrativo propiamente dicho y en sí por otro lado tenemos lo que se puede definir como lo que se conceptúa actualmente y es la temática completamente relacionada al ámbito de lo que tiene que ver con que el grado está vinculado al concepto de jerarquía pues como hemos visto la función pública no se ordena en un mismo plano o jerarquía en ese ordenamiento por grados los órganos funcionarios inferiores no pueden ocuparse de las tareas que corresponden a los superiores ni viceversa el tiempo por lo tanto se refiere a aquellos eventos en los cuales las facultades se otorgan para ser ejercidos durante un laxo de tiempo determinado otro elemento del acto administrativo en sí es la declaración de voluntad esta declaración de voluntad del acto administrativo entraña una conducta voluntaria como la como la nota el experto en derecho administrativo la existencia de una voluntad valida es el elemento esencial del acto administrativo en sí y esta voluntad se exterioriza mediante una declaración expresa en las formas legales propiamente dichas otro elemento del acto administrativo es el objeto del acto administrativo en sí tenemos que el acto administrativo tiene como objeto el resultado práctico que el órgano se propone conseguir a través de la acción voluntaria por lo tanto el objeto del acto administrativo es todo lo que él se quiere disponer se quiere ordenar se quiere permitir o en su momento inclusive certificar el contenido del acto administrativo por lo tanto debe igualar armonía con las normas del derecho vigente y como los principios generales del derecho ya que la actividad administrativa toda esta actividad administrativa se desarrolla bajo el principio de legalidad por eso el acto administrativo en sí está sometido a la constitución política del Perú de mil novecientos noventa y tres a las leyes peruanas y a la disposición del derecho objetivo que tenga una jerarquía superior la doctrina coincide en afirmar que el objeto del acto administrativo debe ser por lo tanto lícito cierto y al mismo tiempo con un carácter posible otro elemento del acto administrativo es su forma por el cual la forma del acto administrativo es el medio en el cual se exterioriza la voluntad administrativa es la materialización de este acto jurídico es la forma que no debe confundirse con las formalidades repito la forma del acto administrativo no debe confundirse con las formalidades que reviste un acto administrativo en sí como indica el experto en derecho administrativo Zaya Gués lazo las formalidades son los requisitos que han de observarse para el acto y que puedan ser muchas veces anteriores concominantes o posteriores al acto administrativo la forma es un uno de dichos requisitos y se refieren al modo como se documenta a la voluntad administrativa que da vida al acto administrativo en sí repito las formalidades son sólo los requisitos que han de observarse para dictar ese acto administrativo pueden ser anteriores a ese acto concominantes o posteriores al mismo acto administrativo mientras que la forma administrativa del acto administrativo en sí es uno de dichos requisitos y se refieren al modo a cómo se documenta la voluntad administrativa que da vida al dicho acto administrativo propiamente dicho y ahí tenemos en este análisis correspondiente a tener en cuenta que según Gustavo Bacacorso tratadista peruano hace una distinción de los elementos vinculados al acto administrativo vinculados muchas veces a la decisión que contiene un acto administrativo un acto administrativo vinculado a su decisión es decir es la manifestación exterior pública de la voluntad de la administración pública y puede ser expresa a través de una norma o de manera tácita a través de un silencio es decir hasta a través de un no acto según Gustavo Bacacorso también está el ámbito de la autoridad administrativa en cuanto a la autoridad administrativa es el órgano personal o colectivo que genera el acto como consecuencia en el que debe contener el campo jurídico y no únicamente en la espera de la administración dentro de sus atribuciones o de estar al adictar actos administrativos de acuerdo con la legislación vigente o al derecho constitucionario extremo este que ha de probarse en caso de ser necesario otro tema que está vinculado es a los derechos deberes e intereses dado que se dice que el acto administrativo como parte especial de la actividad jurídica del estado se orienta lógicamente a producir efectos jurídicos en el ámbito general del derecho en el ámbito general del derecho con relación a aquello que tiene per se por su naturaleza de carácter exigible apoyada o referida a una norma vigente o que corresponda respecto de una derogada estamos hablando de deberes y obligaciones o que se nos pide o demanda cumplir por otro lado está el tema de los intereses y los intereses siempre tienen que ser legítimos dado que tiene que ver con la relación con la persona o cosa que aún sin estrictos derechos puede permitir accionar o en su momento procesal de manera procesal o a través de algún procedimiento de carácter administrativo en sí otro tema muy sintético que en su momento lo vamos a ir detallando de manera justamente adecuada va a ser el tema de la validez y nulidad del acto administrativo que en los minutos siguientes vamos a ir detallando de manera pero mientras tanto podemos ir mencionando que la validez y nulidad conlleva a la oportunidad o conveniencia del acto administrativo para el servicio público al que está referido como finalidad suprema de la administración pública en sí juega por lo tanto un rol preponderante la notación del servicio público o en su momento de interés público propiamente dicho podríamos decir que el primero es más adherido a la estructura al estado en tanto que el segundo presenta una conceptuación eminentemente social ¿no? todo esto supone que un acto administrativo es válido y completamente legal y naturalmente tiene fuerza ejecutoria en sí y que puede ser puesta de inmediato por la propia administración pública o en su momento delegarla a organismos competentes de modo expreso pero cuando hablamos propiamente dicha de una nulidad de un acto administrativo la primera en absoluto el acto existe pero adolece vicios que lo forman irremediablemente sin valor jurídico alguno eso es lo que podemos definir de una nulidad en sí de un acto administrativo en cuanto a la nulidad de un acto administrativo en la anulabilidad de un acto administrativo en este caso el acto administrativo presenta imperfecciones superables de forma jurídicamente y sus efectos se repuntan valios mientras no se producen la anulabilidad y se trata de una nulidad de carácter relativa por lo tanto hemos ingresado brevemente a analizar lo que es nulidad y anulabilidad de los actos administrativos en su momento desarrollaremos con mayor énfasis pero en cuanto a los requisitos de validez del acto administrativo propiamente dicho siguiendo a lo que propone el experto en derecho administrativo vaca corso los requisitos de validez de un acto administrativo son la competencia la legitimidad la forma y la manifestación de voluntad del acto administrativo propiamente dicho la competencia conlleva a que un acto administrativo es lícito y legítimo cuando ha sido proferido o expedido por un órgano competente por lo tanto la competencia es la cantidad de potestad que tiene un órgano del estado para poder proferir o expedir o emitir un acto o como lo define Gordillo el conjunto de facultades que un órgano puede legítimamente ejercer en función de la materia correspondiente no eso es lo que podríamos entender específicamente sobre las definiciones iniciales de lo que podríamos entender brevemente por los administrativos en sí por consiguiente podemos tener en cuenta que la competencia del acto administrativo es un conjunto de facultades que un órgano puede legítimamente ejercer en razón de materia territorio y grado en concreto por lo tanto ningún agente público puede ejercer su actividad sino dentro del marco de la competencia jurídica que se le ha atribuido en sí propiamente dicho en cuanto al territorio es un límite de carácter físico de actuación de los órganos y personas públicas y en ese ámbito espacial condiciona el ejercicio legítimo de la competencia de un acto administrativo emitido por la administración pública la materia de un acto administrativo guarda relación a las actividades o a las tareas que correspondan a cada órgano o funcionario de la administración pública propiamente dicha en ese contexto tenemos en cuenta hoy en día en nuestro país no solamente ya el ámbito de las competencias propiamente dichas sino que también tenemos presente ámbitos conocidos también como la forma del acto administrativo pero antes que ello tenemos en cuenta que todo acto administrativo conlleva en sí en su interior una serie de hechos que tienen que ver específicamente porque todos los actos administrativos y cada uno de ellos que se generan en sí deben estar arreglados conforme a la legislación y el derecho el abuso el exceso la desviación es ilicitud y conduce a que el acto administrativo sea anulado y posiblemente a una serie de responsabilidades consiguientes también se considera a este componente como el objeto del mismo y obviamente de carácter lícito como ya manifestamos la forma es otro elemento del acto administrativo que es algo complejo por la serie o cantidad de requisitos y formalidades que deben cumplirse tanto en la sustanciación como en la culminación y esto es en la expresión de voluntad en lo que concreta teniendo en cuenta su validez y en su momento su respectiva eficacia la manifestación de voluntad por lo tanto es pública y puede actuar exteriormente de dos maneras de manera expresa de manera trasunta de manera directa y concreta del objeto del acto se puede manifestar a través de escritura la manifestación a través de señas a través de señales etcétera y una manifestación de voluntad de un acto es propiamente distácito cuando se deduce el sentido de interpretación de la norma entonces ya hemos entrado a forma manifestación de voluntad de un acto administrativo de manera expresa de manera tácita y ahora ingresamos a la temática en sí de nulidad del acto administrativo si el acto administrativo se dice adolece de una serie de vicios que induyen su perfección y estos originan su nulidad en pero no constituyen vicio o defecto que atente contra la perfección del acto si fue dictado en armonía con el derecho aun cuando posteriormente se produjo un cambio en el ordenamiento jurídico que lo escribió podríamos decir en su momento que hay causales de nulidad opinión de un experto en derecho administrativo peruano el abogado Juan Carlos Molón Urbina manifiesta que son causales de nulidad del acto administrativo en primer lugar la contravención a la constitución política del Perú a las leyes peruanas y a las normas reglamentarias es causal de nulidad de un acto administrativo también el defecto u omisión en los requisitos de validez los vicios de competencia que están vinculados por razón de la materia en su momento por el territorio el tiempo y el grado por vicios en el objeto o contenido del mismo o por vicios en la finalidad perseguida por el acto la regularidad del procedimiento asimismo con relación a los actos tenemos expresos o presuntos por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos para ellos no es una forma de ir determinando la existencia correspondiente a este tipo de situaciones vinculadas a los actos administrativos propiamente dichos ahora esto nos lleva a otro panorama nos lleva ya no solamente analizar el ámbito de las causales en el acto administrativo sino que también nos invita a poder tener en cuenta lo que se puede contener propiamente dicho en la materia asignada con el ámbito de la conservación del acto administrativo cuando vamos a analizar la materia de la conservación del acto administrativo en sí tenemos que tener en cuenta también que cuando el vicio del acto administrativo por incumplimiento a sus actos de validez no sea trascendente va a prevalecer la conservación del acto administrativo procediéndose a su enmienda por la propia autoridad emisora en este entender podemos decir que los actos administrativos afectados por los vicios no trascendentes según la ley de procedimientos administrativos son los siguientes el acto administrativo cuyo contenido sea impreciso o incongruente con cuestiones producidas en la motivación también es el acto emitido con una motivación insuficiente o imparcial o el acto administrativo emitido con infracción a las formalidades no esenciales del procedimiento considerando aquellos cuya formalización correcta no hubiera impedido o cambiado el sentido de la decisión final en aspectos importantes o cuyo incumplimiento no lograse afectar el debido proceso del administrado también en materia de la conservación del acto administrativo tiene que ver la temática que cuando se concluya indubitablemente de cualquier otro modo en el acto administrativo hubiese tenido el mismo contenido de no haberse producido el determinado vicio son formas de ir corroborando justamente la conservación del acto administrativo dado que también se conserva el acto administrativo en aquellos actos emitidos con emisión de documentación no esencial que puede influenciar en el acto administrativo propiamente dicho pero cuál es la eficacia del acto administrativo en sí ¿no? según el doctor Juan Carlos Morón Urbina experto en derecho administrativo peruano la eficacia de un acto administrativo es la actitud que poseen los actos jurídicos para producir las consecuencias de toda clase que conforman en su momento su naturaleza y que deben producir dando un nacimiento modificando extinguiendo interpretando o consolidando la situación jurídica o los derechos de los administrados por lo tanto la eficacia de estos actos administrativos deben analizarse desde tres dimensiones específicamente en la primera de ellas con relación a los sujetos vinculados a los cuales puede tener eficacia el acto administrativo tenemos por lo tanto que la eficacia del acto administrativo como un poder público general incluyendo a las autoridades administrativas a los administrados comparecientes y no comparecientes en el procedimiento sin que puedan excusarse su cumplimiento por desconocimiento error unidad etcétera en tanto no sea retirado del mundo jurídico mediante algún mecanismo idóneo previsto por la ley o la legislación peruana eso es con relación a los sujetos vinculados propiamente dichos por otro lado podemos tener ya en cuenta cuando estamos analizando esta situación en su carácter completamente y absolutamente de manera concreta el ámbito del lugar el ámbito del lugar nos está derivando con relación al acto administrativo que la eficacia de estos actos administrativos se circuncliden al lugar en el cual se extiende la competencia territorial del órgano que lo emana aun cuando este órgano no precise en el no se precise en el mismo acto con relación al tiempo el límite temporal de los actos administrativos es entendida como la dimensión cronológica del acto fiando desde cuando se despliega su eficacia hasta cuando continúa produciendo para determinar la eficacia del acto administrativo requiere ser puesta en conocimiento de los sujetos es decir los administrados a los cuales se dirige y a quienes pretende obligar y a los que tienen interés en el asunto o a quienes por cualquier otra razón sea pertinente hacérselos o dárselos a conocer eso tiene que ver con el límite temporal de los actos administrativos por otro lado está el ámbito de la clasificación del acto administrativo y las diversas clasificaciones de actos administrativos porque hay varias no se excluyen en sí una de otras antes bien las diferentes clasificaciones de actos administrativos que pueden haber en el derecho administrativo lo que se busca es complementar o se complementan en sí para un adecuado entendimiento de la esencia del tema esto nos lleva a los actos preparatorios y a los actos definitivos de los actos administrativos se dice que el acto administrativo es una manifestación de voluntad de carácter estatal que se expresa a través de ciertos procedimientos a veces el acto de este acto administrativo emana de un órgano estatal sin ningún trámite previo pero otras veces es producto final o el resultado de un procedimiento constituido por una serie de actos es una forma de definirlo ahora la doctrina ha llamado a los actos preparatorios en el derecho administrativo aquellos que se dictan para hacer posible al acto principal ulterior y estos actos a veces condicionan la validez del acto administrativo propiamente dicho por el contrario se llaman actos definitivos a los que producen realmente el efecto jurídico perseguidos ellos son la real expresión de la voluntad pública y el verdadero acto administrativo en concreto repito la doctrina ha llamado a los actos preparatorios aquellos que se dictan para ser posibles al acto principal ulterior y estos actos a veces condicionan la validez de ese acto administrativo ahora por el contrario se llaman actos definitivos a los que se producen realmente el efecto jurídico perseguido y ellos son la real expresión de la voluntad pública y por lo tanto el verdadero efecto del acto administrativo en concreto existe por otro lado los actos individuales y los actos generales el acto administrativo puede referirse a una situación jurídica de carácter general es decir afectando a un nombre determinado de personas como el reglamento puede ser creador de situaciones de carácter individual como el que otorga una licencia o el que se impone en su momento una sanción no solamente hay actos individuales y actos generales del acto administrativo sino también hay actos simples y actos complejos del acto administrativo en sí tenemos que la doctrina llama acto simple al que se produce o que es producto de la manifestación de la voluntad de un solo órgano del estado y se llama por parte de la doctrina un acto administrativo complejo a la manifestación de voluntad que requiere el concurso de uno o dos más órganos de la administración pública entonces ahí ya tenemos definiciones entre actos simples actos complejos actos individuales y actos generales por otro lado hay lo que se conoce como actos de imperio y actos de gestión como verán el tema de actos en sí del derecho administrativo es amplio y las clasificaciones y diferencias son vastas y son numerosas un acto de imperio es cuando el estado procede autoritariamente de manera yuri imperi produciéndose el efecto querido por la sola decisión de su voluntad y son los que emanan un literalmente del estado en cambio un acto de gestión del estado discute en el mismo plano con los particulares en el concurso de ambas voluntades que producen efectos jurídicos por eso los actos de gestión patrimonial se le denomina actualmente contractuales también existe en doctrina y en el derecho administrativo lo que se denomina y se conoce como actos unilaterales y actos bilaterales los actos administrativos en la generalidad de veces son típicamente los unilaterales producto de la voluntad exclusiva del estado mientras que los actos administrativos bilaterales resultan de un acuerdo de voluntades entre la administración pública y los particulares hay otros actos jurídicos que me gustaría comentar y hacerle referencia a todos y cada uno de ustedes como son los actos jurídicos de Yuri Imperio estos actos jurídicos de Yuri Imperio de Yuri Imperio por evidentes razones de orden integrativo podríamos decir que los demás actos de la autoridad o imperio del estado tales como actos legislativos de la administración del gobierno jurisdicciones no necesariamente aplicarán todo lo que se ha dicho para el acto administrativo pudiendo hacer el estado y sus organismos autónomos en lo que resulta pertinente dentro de su libre discrecionalidad por otro lado están los actos de sección muy importante tener en cuenta porque por un exceso de análisis hemos querido referirnos a estos en razón de una notoria particularidad que aflora en el caso del derecho peruano los que nos encontramos de plena justificación las resoluciones por ejemplo que pide el jurado nacional de elecciones del perú de manera estricta en materia electoral no son revisables en sede judicial por lo que estos actos son democráticos por excelencia asimismo cuando había actos que se expedían anteriormente por el antiguo ex consejo nacional de la magistratura hoy denominada junta nacional de justicia en asuntos de evaluación y ratificación de magistrados acuérdense que cuando había esta situación en el antiguo ex consejo nacional de la magistratura cuando un juez era sometido a ratificación a su cargo cada siete años simplemente recibía como respuesta ratificado o no ratificado y no se le explicaba de manera detallada de manera justamente motivada el motivo de su no ratificación por ejemplo eso hay que mencionar hoy en día con la junta nacional de justicia eso ha cambiado radicalmente ahora por lo menos se le da una sucinta explicación al magistrado el hecho por el cual no se le ratifica en el cargo por un periodo adicional de siete años a más también está actualmente dentro de la materia del acto administrativo los actos administrativos de los administrados se dice que actualmente los particulares producen también actos administrativos en relación con el estado que le ha delegado le ha delegado el estado una serie de funciones ¿no? el estado también le ha delegado una serie de funciones al administrado y el estado administrativo por lo tanto hace actible que los particulares puedan producir actos administrativos en relación directa con el estado que le ha delegado funciones públicas como la enseñanza y a los particulares civiles como el de comprar vender permutar etcétera así como la ley somete a todas las universidades no sólo a coordinación de la antigua asamblea nacional de rectores podría conocida en su momento como la supervivencia nacional de educación su nero sino justamente a esas jurisdicciones de consejos nacionales de asuntos contenciosos de universidades peruanas ¿no? por ejemplo en el Perú existe decenas o docenas de universidades privadas completamente absolutamente privadas pero aún siendo privadas las universidades emiten documento público a nombre de la nación como es el título profesional de licenciado ingeniero o de alguna carrera profesional a nivel de pregrado entonces ese acto que hace esa universidad privada de expedir un título profesional de un documento siendo privada es uno de los pocos actos públicos que dentro de su esfera privada realiza una universidad privada en nuestro país por ejemplo por otro lado está la temática de la extinción del acto administrativo así como el acto administrativo nace tiene una vida tiene un íter del proceso administrativo o sea vigencia mientras tenga eficacia el acto administrativo también tiene un estadio de extinción y extinguir es un acto pues consiste en retirar la vigencia que goza reconoce o que ya no es necesaria la existencia jurídica del acto administrativo porque adolece en su momento de defecto o simplemente el transcurso del tiempo lo ha tomado o lo ha tornado innecesario carente de mérito entre la forma de extinción tenemos los actos de contenido general los actos de contenido particular y está en atención al contenido del acto en sí hay ciertos actos administrativos de contenido general y por lo tanto se habla en este caso de la derogación una derogación busca o trata de retirar parcialmente el valor jurídico a un acto administrativo formal pero materialmente legislativo por sí es carácter es abstracto y general por consiguiente hay que expedir en su momento un decreto supremo en que se le pueda eliminar o mencionar expresamente en un decreto supremo de análoga naturaleza o especialidad dicha derogatoria eso hay que tener muy en cuenta pero un acto administrativo de contenido general no solamente se deroga se abroga y cuando hablamos de abrogar un acto administrativo estamos hablando que la vigencia jurídica del acto administrativo se pierde totalmente ya que no hay ni rastro del acto administrativo subsistente en algún proceso entonces tenga muy presente la diferencia entre abrogación del acto administrativo y derogación del acto administrativo en sí con relación a esta extinción del acto administrativo para los actos de contenido particular habría que tener en cuenta lo siguiente para este tipo de actos de la administración unilateralmente resuelve extinguirlos en ejercicio de la postestad que tienen que realizar el bien colectivo comprobar la inconveniencia e ilegalidad procede de manera consecuente a dejarlo sin efecto y por tanto estamos frente a lo que se conoce como la revocación del acto administrativo entonces los actos administrativos no solamente se derogan se abrogan de manera pública sino en el ámbito de carácter particular simplemente se revoca se entiende también por caducidad del acto administrativo por haberse agotado el derecho al incumplirse algún requisito legal o reglamentario o por haberse alcanzado alguna condición ya prefijada la cual puede ser declarada de oficio y es decir por impulso o iniciativa del proceso o puede serlo a instancia de parte de los respectivos particulares eso hay que tenerlo muy en cuenta podríamos ir concluyendo con respecto a que como me manifiesta por ejemplo un experto en derecho administrativo como es don Gustavo Bacacorso en que el concepto del acto administrativo va a tener efectos directos en el Perú sobre pretensiones de los administrados ya sea en forma positiva o en forma negativa desde el punto de vista que lo vea el administrado aun cuando este resultado haya salido de un silencio administrativo que tiene la validez como si fuera un acto administrativo hasta que se pueda lograr en su momento probar lo contrario y hay que tener mucho cuidado cuando uno está frente a la temática del acto administrativo y quiera aplicar silencios ya sea positivos o en su momento de carácter negativo por otro lado tenemos que tener en cuenta que siguiendo la idea del experto en derecho administrativo peruano el abogado Juan Carlos Morón Urbina quien nos dice que sobre la clasificación de actos administrativos que no se excluyen todas sino que estas clasificaciones que son muchas y que se las acabo de mencionar se complementan y nos dan cada vez más un criterio cada vez más amplio de los distintos actos administrativos y respecto de los elementos del acto administrativo que hemos estado analizando estudiando y trabajando en los minutos previos lo más correcto a nuestro entender sería lo que manifiesta el experto en derecho administrativo don Manuel Frisancho Aparicio en decir que los elementos del acto administrativo son la legalidad y el mérito y incluso dentro de los mismos se pueden ver elementos del tratadista Gustavo Bacacorso englobados en el elemento de legalidad del acto administrativo como verán el acto administrativo es un tema no tan sencillo es variopinto complejo tiene muchos matices nos conduce justamente un análisis justamente muy fuerte justamente en cuanto al contenido y al poder justamente analizar en concreto una definición que se exterioriza se complejiza se justamente y tiene varios vértices en las cuales uno va entendiendo un poco como es el marco justamente del concepto que tiene el derecho administrativo pero sobre todo la administración pública en sus diferentes niveles gobierno regional gobierno local y gobierno central los organismos públicos descentralizados los organismos constitucionalmente autónomos en la forma de aplicar de desarrollar el derecho administrativo dentro de sustituciones dentro de sus órganos dentro de sus organismos pero al mismo tiempo como ellos van generando emitiendo y produciendo derecho administrativo y actos administrativos en sí en el diario en su haber día a día pero muchos de los cuales también son derogados son abrogados en su momento voy a dejar de compartir justamente este PPT para pasar inmediatamente a compartir con ustedes otro material que nos va a acompañar justamente en los minutos siguientes a la presente jornada académica y que tiene que ver mucho con los requisitos de validez del acto administrativo de manera justamente puntual quisiéramos tener hoy en día en esta situación tan variopinta que es analizar la temática de los actos administrativos tener en cuenta que como abogados o estudiosos del derecho administrativo si es que somos contadores administradores de empresas o economistas que estamos abocados a la administración pública igual que los ingenieros situaciones muy concretas un acto administrativo son decisiones de carácter particular de la administración pública por lo tanto en los actos administrativos hay reglamentos y hay actos en el reglamento es una norma el acto es la aplicación concreta de esa norma un reglamento es algo genérico de un acto administrativo mientras que un acto de ese acto administrativo es algo específico en un reglamento un acto administrativo regula un comportamiento social de los administrados dentro de una sociedad por parte de la administración pública y el acto administrativo se agota en su propia aplicación por lo tanto el acto administrativo es completa y absolutamente formal no se puede desviar del mismo no puede buscar otros medios que busquen justamente limitar lo que taxativamente y expresamente ya está contenido por consiguiente hay que tener en cuenta que los actos administrativos tienen elementos sustanciales como son el sujeto la competencia el objeto y la forma pero también hay elementos del acto administrativo de carácter accidental el plazo la condición y su respectivo modo entonces esos plazos es el momento en que los efectos jurídicos del acto comienzan o cesan en el tiempo la condición es el nacimiento extinción o los efectos del acto administrativo eso subordinan a un hecho futuro pero también incierto y el modo es una carga o una obligación que se le impone al administrado al ciudadano como sucede frecuentemente en las contrataciones o contratos de compra-venta de acciones que establecen deberes de interés público para el adquiriente por lo tanto todo el tema administrativo es formal y todo ciudadano todo administrado toda persona o funcionario que trabaja en la administración pública sabe que un acto administrativo tiene una fecha y lugar en que se expidió o se emitió el órgano que lo produjo que lo emitió y el nombre y firma no el sello de quien lo emite hoy en día se está hablando mucho de las firmas electrónicas entonces hay que tramitar mucho las firmas y también muchas veces ahora se habla mucho también de los certificados digitales pero todo acto administrativo va a ser válido siempre que haya sido emitido por órgano competente con un determinado objeto o contenido que tenga una finalidad pública que sea debidamente motivado resultado de un procedimiento regular y sobre todo de manera escrita esa es la forma como válidamente se gesta nace y tiene vida y vigencia un acto administrativo mientras que el procedimiento administrativo viene a ser un conjunto de actos de vigencias conducentes a la emisión del acto administrativo que produce efectos jurídicos tanto individuales o individualizables sobre intereses obligaciones o derechos de todos y cada uno de los administrados en concreto el procedimiento administrativo tiene formas derechos solicitudes facultades requisitos reglas y obligaciones es así como nace se gesta y se inicia el procedimiento administrativo pero cuando el procedimiento administrativo ya evoluciona está en el íter administrativo en el camino del desarrollo del proceso administrativo y ya se está desarrollando en una etapa intermedia en el procedimiento administrativo podemos decir que el acto administrativo cumple plazos hay un impulso del procedimiento dentro del mismo hay actos de instrucción y una participación de los administrados para que finalmente haya formas de conclusión con un determinado contenido de resolución emanada emitida expedida generada o creada por una administración pública a través de un funcionario los actos administrativos por lo tanto no son perfectos pueden adolecer de algún efecto algún defecto de forma y por lo tanto son objetos de revisión de actos pueden ser objeto de una revisión de oficio en el cual uno pida como administrado a la administración que rectifique errores con relación a alguna anualidad de oficio alguna revocación alguna abrogación que ya comentamos la irrevisibilidad de los actos imposible de volvernos a ver por la indemnización por revocación o también está la temática del recurso administrativo que implica una facultad de contradicción recursos administrativos actos firmes errores en la calificación y en su momento el adoptamiento adecuado de la denominada vía administrativa previa este procedimiento administrativo dentro del derecho procesal administrativo que tiene un gran desarrollo tiene que ver mucho con el tema del acto administrativo en sí propiamente dicho tenemos un procedimiento administrativo que está en una fase previa o preparatoria del procedimiento administrativo preparatorio tenemos el acto administrativo que se generó que se produjo producto de ello el administrado que muchas veces es quien recorre ante la administración presenta procedimientos recursos impugnativos agota en su momento la denominada vía administrativa previa y en su momento se da inicio de ser necesario ya agotada la vía administrativa previa a que sea esto cuestionado o sea llevado a la vía judicial a través de un procedimiento contencioso administrativo proceso judicial conocido muchas veces como ACAS acciones contenciosas administrativas es decir hay una ejecución del acto administrativo que tendrá un carácter ejecutorio salvo disposición expresa en contrario mandato judicial o que estén sujetos a condición o plazo conforme a la legislación o la ley peruada es así como se ejecuta el acto administrativo estos actos administrativos van a tener un carácter completamente ejecutorio salvo disposición expresa en contrario el mandato producto de manera judicial o que estén sujetos a una condición o plazo conforme a la ley en la ejecución del acto administrativo es la actuación de la autoridad ¿no? de la administración pública a realizar lo dispuesto en ese acto administrativo en sí la actuación pública debe sujetar su actuación a la formalidad de un procedimiento llamado procedimiento ejecutivo y también este procedimiento ejecutivo es un procedimiento administrativo su objeto es realizar lo ordenado en un acto administrativo por lo tanto le son aplicables los principios y las reglas de todo procedimiento administrativo en sí de manera propia ahora la ejecución de los actos administrativos es independiente de su validez hay vicios incurridos en la ejecución de un acto administrativo o en su notificación a los administrados que son independientes de su validez por lo tanto la infracción del procedimiento ejecutivo es impugnable por la misma y no afecta al acto que se pueda pretender ejecutar la ejecución de los actos administrativos son hechos administrativos que tienen directa relación con los efectos que generan los actos administrativos permitiendo que estos efectos sean efectivos en sí la cualidad del acto administrativo de producir todos sus efectos contra la voluntad de los obligados violentando muchas veces su propiedad y libertad si fuera preciso eso ya es algo muy drástico ahí nos encontramos en dos dicotomías la ejecutividad del acto administrativo con relación a la ejecutoridad del acto administrativo o si hay una igualdad entre ejecutividad del acto administrativo con relación a la ejecutoridad del mismo la ejecutividad conlleva aquel en que se aplica ejecuta de manera indefectible cuando el acto administrativo ha quedado firme o se encuentra agotada la vía administrativa en sí por lo tanto esto nos lleva a la autotutela una autotutela administrativa de manera propia y eso implica el desarrollo y la puesta en marcha de la administración pública propiamente dicha al amparo del derecho administrativo y esta autotutela esta autotutela administrativa nos habla por ejemplo de actos firmes los actos firmes son aquellos que una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se pierde el derecho a ejecutarlos quedando firme el acto administrativo en sí consumado esto nos podría llevar a tener en cuenta que los actos firmes podrían tener una diferencia con relación a los actos consentidos si revisamos el artículo doscientos doce la ley de procedimiento administrativo general la ley podríamos entender las diferencias entre conceptuales entre lo que es un acto firme y la diferencia de un acto consentido en sí pero esto nos obliga también a adoptar la vía administrativa previa la cual se obtiene cuando el acto administrativo ya se encuentra expedito para ser impugnado ya ante el órgano jurisdiccional ya nos vamos directamente al poder judicial peruano cuando muchas veces no procede legalmente la impugnación cuando opera el silencio administrativo y cuando el acto es pedido con motivación de la interposición de un recurso administrativo en sí hay unas decisiones que no son ejecutorias los actos que producen efectos jurídicos inmediatos son actos declarativos conformadores licencias actos certificatorios certificados actos registrales partidas actos cumplidos de manera voluntaria que son actos que imponen deberes a la autoridad esas son decisiones no ejecutorias pero son actos que producen efectos jurídicos de manera inmediata ¿no? por ejemplo usted que va solicita una licencia obtiene una partida de nacimiento una partida de defunción una partida justamente de divorcio ¿no? de justamente para poder asentar su estado civil son actos mientras que la ejecutoriedad significa que el acto administrativo está surgiendo efectos jurídicos sin necesidad que esa autoridad esa administración pública recurra a otra autoridad otra entidad para hacer efectivo ese acto y sin necesidad de recurrir al órgano jurisdiccional y se ejecuta aún cuando el administrado no esté conforme o haya interpuesto un recurso o una demanda y esté habilitada a la autoridad a coaccionar al obligado por lo tanto muchas veces se habla de las decisiones ejecutorias de los actos administrativos y hay una serie de casos en los que se pierde el carácter ejecutorio del acto administrativo por ejemplo cuando se le suspende la eficacia ya hemos hablado del caso de la nulidad por el caso de inercia por ejemplo o en ejecución o por el cumplimiento de alguna condición resolutoria eso es muy importante tener en cuenta que puede haber una pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo como medio de defensa por consiguiente la pérdida de ejecutoriedad puede interponerse al inicio de los actos de ejecución cuando el administrado oponga se oponga al inicio de los actos de la pérdida de ejecutoriedad la cuestión es resuelta de modo irrecurrible en sede administrativa por el superior jerárquico del funcionario que emitió el primer acto administrativo previo un respectivo informe legal mientras que la autotutela administrativa consiste en esta capacidad de la administración pública de efectuar la protección de sus intereses sin necesidad de recurrir al poder judicial y a una acción contenciosa administrativa un juzgado o una sala contenciosa administrativa pero también se da el panorama de la ejecución forzosa que es un mecanismo a través del cual la autoridad procura el cumplimiento de las obligaciones y deberes generados respecto de los administrados en un acto administrativo ante la negativa del cumplimiento la ejecución forzosa puede hacerse efectiva a través de órganos competentes de la autoridad administrativa y en su momento de la policía nacional del Perú tenga en cuenta que si bien la autoridad administrativa o pública tiene capacidad justamente coactiva no tiene en sí una fuerza que la acompaña para poder ejecutar esos actos justamente de ejecución y en su momento tiene que auxiliarse del uso de la fuerza pública que le otorga justamente vea solicitud de un requerimiento a través de la policía nacional del Perú también se habla de unas exigencias que deben cumplirse para la ejecución forzosa estamos hablando que se trata justamente de una obligación de dar hacer no hacer establecida en favor de la entidad pública y nada de actos declarativos por lo tanto la prestación a cumplir por parte del administrado sea determinado siempre de manera escrita de modo claro concreto de manera íntegra y limitar en su momento la discrecionalidad y que la obligación derive de la atribución del just imperio y no se someta necesariamente a actos de derecho privado conforme lo esté establecido en el código civil de mil novecientos ochenta y cuatro para esto se deben hacer exigencias que deben cumplirse para la ejecución forzosa por ejemplo que no haya sido requerido al administrado el cumplimiento espontáneo de la prestación bajo percibimiento de iniciar el medio coercitivo específicamente aplicable y darle posibilidad de cumplimiento que no se trate de acto administrativo que la constitución política del Perú o la ley exijan la intervención del poder judicial por ejemplo en el caso de demoliciones o en los procedimientos trilaterales muy de boga y muy de moda hoy en día los que ordenan medidas correctivas que constituyen título de ejecución una vez que queden en su momento completamente firmes todo esto conlleva a la notificación del acto de inicio no se han dado cuenta que el acto es importante una simple palabra el acto simplemente tiene mucho que dar en el derecho administrativo ya que la decisión que autoriza la ejecución administrativa será notificada a su designatario antes de iniciarse los actos materiales de ejecución se originan necesariamente en un acto administrativo que los justifica o los ampara lo cual permite que el administrado haga posible el cumplimiento voluntario de su obligación y permite el acto sucesivo a la respectiva ejecución en la notificación del acto administrativo tenemos que el acto de notificación no es parte integrante del acto administrativo métanse eso muy bien a la mente a la cabeza de su derecho administrativo el acto de notificación no es parte integrante del acto administrativo se asume la teoría de la recepción y no necesariamente la teoría del conocimiento por lo tanto se habla que la notificación es un acto reglado es un acto documental goza de presunción de veracidad permite al administrado ejercer su derecho de defensa con relación a los plazos y por lo tanto interrumpe en su momento la respectiva prescripción esto da lugar a una serie de medios de ejecución forzosa los cuales se van a efectuar siempre respetando el principio de razonabilidad los medios empleados deben estar acordes con la finalidad persiguida por el acto ejecutado y deben insistir proporcionalidad entre los medios y los fines de ejecución forzosa dentro de los mecanismos de ejecución forzosa tenemos la ejecución coactiva ejecución subsidiaria la multa coercitiva y la compulsión sobre las personas muchas veces esto es un número clausus por otro lado hay que tener muy en cuenta los procedimientos de ejecución forzosa que pueden estar establecidos con deudas tributarias o no tributarias entonces todo este mundo ya tiene que ver pues en sí con los procedimientos de ejecución coactiva que tienen que ver pues por tratarse de procedimiento de ejecución solo se permite discutir la decisión contenida en el acto administrativo es muy importante por lo mismo no es posible utilizar los recursos previstos en la ley de procedimiento administrativo general o normas especiales por lo tanto el acto administrativo actúa a modo de título valor el acto administrativo goza de esta presunción de validez porque el acto es válido hasta que no se declare su invalidez por consiguiente el acto administrativo sirve de fundamento y de límite a cualquier tipo de actuación administrativa y eso es una línea de tiempo en una ejecución coactiva por ejemplo este es un desarrollo ha podido haber otro tipo de materias otro tipo de especificaciones pero bueno estamos poniéndonos en el caso de una ejecución coactiva una especie de expresión de ejemplo de motivación justamente en cómo se realiza pues prácticamente la administración pública en el acto administrativo en sí en un ejemplo como es una cobrancia coactiva ¿no? entonces la administración pública hace ese tipo de actos ¿no? cobrancias coactivas cobrancias precroactivas determina la obligación tributaria o no tributaria hay vencimiento de plazo para el cumplimiento de obligaciones hay notificaciones y hay cobrancias coactivas en sí en donde hay emisiones ¿no? y correspondientes en donde hay inicios formables de procedimiento de cobrancias coactivas entonces se pone en práctica por la administración y se inician pues esos actos que se van poniendo en práctica por otro lado está la situación de la revisión judicial de los procedimientos y esto nos conduce justamente a la temática de que el proceso judicial tiene por objeto revisar la legalidad y cumplimiento de las normas previstas en inicios y trámites de procedimientos por ejemplo de ejecución coactiva en donde se analizan los actos administrativos si se tratan de procesos contenciosos administrativos especiales y en su momento si es necesario interponerlo por ejemplo ante una sala contenciosa administrativa de la corte superior y al mismo tiempo si hay facilidades o factibilidad de poder interponer medidas cautelares que son actos administrativos dictados con la finalidad de asegurar la eficacia de la decisión final que debe emitirse dentro de un proceso administrativo en sí propiamente dicho estas medidas justamente cautelares caducan el no derecho cuando se emite la resolución que pone fin al procedimiento cuando haya transcurrido el plazo fijado para su ejecución o para la emisión de la resolución que pone fin al procedimiento existen por lo tanto diversas denominaciones previstas en la ley conforme a la ley de procedimiento administrativo general las medidas cautelares solo pueden dictarse luego de iniciar el procedimiento sin embargo normas especiales admiten su adopción antes incluso de iniciado el procedimiento la medida cautelares pues que se utiliza muchas veces son de mucha naturaleza eso ya viene del código procesal civil de mil novecientos noventa y tres que de manera supletoria se utiliza por ejemplo en el derecho proceso de derecho procesal administrativo y otros y hay de muchas formas pero también está el mecanismo de ejecución forzosa que puede ser desde ejecución coactiva subsidiarias multas coercitivas o compulsión sobre las personas miren cómo se desarrolla un simple acto administrativo de la administración que había llevado al ámbito justamente de la administración pública y en el ámbito tributario de la administración hay ejecuciones subsidiarias que se realizan cuando se tratan de actos que al no ser personalizados pueden ser realizados por un sujeto distinto al obligado a ello tendrán que sumarse las costas y costos del proceso debidamente ordenados y habrá en su momento multas coercitivas que aplica a falta de ejecución coactiva y la multa es independiente a las sanciones que se impongan con carácter compatible dispone que la autoridad imponga multas sucesivas y reiteradas por periodos consecutivos por lo actual no tiene naturaleza sancionatoria sino de carácter conminatoria entonces hay que hay que tener en cuenta que es algo de naturaleza sancionatoria y algo también de naturaleza conminatoria que conmina que obliga que presiona a hacer algo cumplir algo y lo último podría ser con respecto a este tema de la compulsión sobre personas que se aplica sobre actos que impongan una obligación personalísima cuando expresamente la ley lo autorice o dentro del respeto de la constitución política del Perú del año mil novecientos noventa y tres vigente dejo de compartir este material en PPT o en PowerPoint para poder justamente en su momento compartirles otro material adicional nos queda justamente acompañar en los minutos siguientes con relación a la presente temática que nos vincula el día de hoy para poder justamente seguir analizando con la finalidad justamente de poder tener en cuenta los lineamientos que forman parte justamente de este derecho tan complejo como es el derecho vamos a abordar justamente este acto administrativo que sí afecta muchas veces derechos que también afecta deberes intereses de los particulares de las entidades públicas de acuerdo a la ley procedimiento administrativo general que son administrativos son actos administrativos las declaraciones por ejemplo de las entidades públicas las decisiones que en ejercicio de sus funciones toma el foro unilateral la autoridad administrativa en el marco de las normas del derecho público y que producen aspectos jurídicos sobre intereses obligaciones o derechos de los administrados dentro de una situación jurídica en concreto por lo tanto no califican como actos administrativos los actos de administración interna de las entidades y los hechos administrativos mientras que los actos de la administración interna o material se diferencian de los actos administrativos en que este está referido a regular su propia administración su organización funcionamiento y se retiene sus actos sus efectos exclusivamente dentro del ámbito de la administración pública peruana agotándose dentro de tal órbita incluyéndose en dichos supuestos los actos dirigidos a producir efectos indirectos en el ámbito o externo de dicha entidad por lo tanto hay modalidades del acto administrativo y en esto quiero ser enfático porque cuando hablamos de la ley estamos hablando dentro del acto de la autoridad administrativa y de las modalidades del acto administrativo estamos hablando del plazo el plazo por lo tanto es ese momento en que los efectos jurídicos del acto comienzan o cesan se extinguen finiquitan el término es el nacimiento o extinción de los efectos del acto administrativo que eso subordina a un hecho futuro incierto y el modo es esa carga obligación que se le impone al administrado como sucede frecuentemente en las contrataciones contrato de compra venta de acciones que establecen deberes de interés público para el adquiriente pero para la validez del acto administrativo conforme al ordenamiento jurídico peruano todo acto administrativo se considera válido en tanto su pretendida anulidad no sea declarada por autoridad administrativa o jurisdiccional según corresponda por lo tanto son requisitos para la validez del acto administrativo la competencia potencia y función objeto contenido conforme a derecho finalidad pública al servicio público del administrado motivación razonamiento sustentado procedimiento regular por validad inicio desarrollo y fin de ese acto administrativo por lo tanto esta validez y eficacia del acto administrativo en sí la validez y la conformidad del ordenamiento del acto administrativo lo que implica no solo un juicio de legalidad sino también de juridicidad conforme con el ordenamiento jurídico peruano la eficacia es de otro lado es esa característica que se predica del acto administrativo y que corresponda a la posibilidad de que el referido acto produzca efectos jurídicos en la realidad por lo tanto la validez y eficacia del acto administrativo será a partir de que la notificación legalmente sea realizada y produzca los efectos conforme a lo dispuesto del artículo dieciséis de la ley procedimiento administrativo general la notificación de un acto administrativo es un acto formal destinado a garantizar formas del debido procedimiento administrativo y permite hacer de conocimiento el administrado la admisión de un acto administrativo que decide respecto tanto de sus derechos como también de sus respectivos intereses la eficacia por lo tanto de este acto administrativo está superitada al instituto de la notificación la eficacia siempre es hacia adelante el acto suelte sus efectos a partir de la notificación excepcionalmente ese acto administrativo que otorgó un beneficio al administrado se entiende eficaz desde la fecha de su emisión y la eficacia anticipada del acto administrativo sobre todo de declaratoria de nulidad y de enmienda de actos administrativos ¿cómo conservamos este acto administrativo? va a prevalecer la conservación del acto administrativo cuando el vicio por el incumplimiento de sus elementos de validez no sea trascendente procediéndose a su enmienda por la propia entidad emisora la propia administración pública reacciona por lo tanto son actos afectados por vicios no trascendentes del acto cuyo contenido sea impreciso o incongruente con las cuestiones surgidas en la motivación el acto emitido con infracción a las formalidades no esenciales del procedimiento considerado como tales aquellas realización correcta que no hubiera impedido o cambiado el sentido de la decisión final en aspectos importantes o con incumplimiento no afectase el debido proceso del administrado o el acto emitido con una motivación insuficiente o parcial como les manifesté hace unos momentos atrás íbamos a entrar ya a detalle al ámbito de la nulidad del acto administrativo en las causales de nulidad del acto administrativo más relevantes son la contravisión a la constitución política del Perú a las leyes peruanas y las normas reglamentarias el defecto o la omisión de algunos requisitos de validez salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto que se refiere al artículo catorce del texto único ordenado de la ley número veintisiete mil cuatrocientos cuarenta y cuatro la ley número veintisiete mil cuatrocientos cuarenta y cuatro de la ley de procedimiento administrativo general utiliza la expresión nulidad del acto administrativo pero no en todos los casos la solución es la nulidad sino que existen otras soluciones como la nulidad del acto administrativo y la conservación de ese acto por ello es preferible utilizar la expresión invalidez del acto administrativo la legislación anterior considerada únicamente la nulidad de pleno derecho ahora considera como principio la nulidad de pleno derecho y acepta las excepciones de la nulidad la conservación del acto administrativo y no considera la inexistencia del acto pero cuáles son estos efectos de declaración de declaración de nulidad la nulidad de un acto administrativo tendrá efecto declarativo y retroactivo a la fecha del acto salvo derechos adquiridos de buena fe por terceros en cuyo caso operará futuro eso se denomina anulabilidad los administradores no están obligados a su cumplimiento y los servidores públicos deberán oponerse a la ejecución fundando y motivando su negativa y en caso que el acto se hubiera consumado o se hubiera sido imposible retortar sus efectos solo dará lugar a la responsabilidad de quien dictó el acto y en su caso a la posible indemnización para el afectado en cuanto a la nulidad de los actos administrativos la nulidad será de oficio será conocida y declarada por la autoridad superior de quien dictó el acto la nulidad planteada por medio de un recurso reconsideración o de apelación será conocida y declarada por la autoridad competente para poderlo resolver la resolución que declara la nulidad además dispondrá lo conveniente para ser efectiva la responsabilidad del emisor del acto y no se puede o no se debe confundir entre la nulidad que se declara con motivo de interposición de un recurso administrativo y la nulidad que se declara de oficio no es igual por lo tanto usted se va a encontrar ante este tipo de situaciones se va a encontrar entre nulidad de pleno derecho la nulidad y conservación del acto en la nulidad de pleno derecho es por causa de invalidez grave por lo que no es posible subsanar la nulidad es por causa de invalidez grave por lo que no es posible subsanar y la conservación del acto es por causa de invalidez leve por lo que sí se puede subsanar En cuanto a la anulabilidad de pleno derecho, puede haber incluso tercero de buena fe, pero no se puede mantener sus efectos dadas la gradedad. En cuanto a la anulabilidad, un tercero de buena fe adquirió derechos y es posible protegerlo. En cuanto a la anulabilidad de pleno derecho, la declaración de anulidad de pleno derecho retortrae todo hasta el momento previo a la causal. En cuanto a la anulabilidad, se declara la invalidez del acto y deja de existir y de producir efectos en adelante, pero se conservan los efectos producidos anteriormente a favor de terceros de buena fe. Y en cuanto a la conservación del acto, se declarará la invalidez del acto y se dispondrá a corregir lo ilegalmente efectuado y hecha esta corrección, el acto se conserva de ahí, produciendo sus respectivos efectos. Pero hay una declaración de anulidad, entre comillas o entre paréntesis, podríamos decir, invalidez del acto administrativo. Y dentro de las modalidades está la declaración de anulidad del acto administrativo, en sede administrativa, con motivo de interposición de un recurso administrativo por parte del administrado, o tal vez, inclusive, tal vez por la misma administración. La declaración de oficio de anulidad del acto administrativo en sede administrativa y la declaración de anulidad del acto administrativo en sede judicial, a través de un proceso de una acción contencioso administrativa, con motivo de la interposición de un ACA. Esta anulidad, invalidez, con motivo de un recurso administrativo, conlleva que la autoridad que resuelva el recurso administrativo puede declarar la anulabilidad o la conservación del acto administrativo, de creerlo necesario. Pero ahora entramos a otro panorama. La anulidad y oficio del acto administrativo. En él se distinguen dos situaciones. Cuando el órgano que emitió el acto administrativo está sometido a una subordinación jerárquica, y en este caso, la declaración de anulidad la realiza el órgano jerárquicamente superior del órgano que emitió el acto nulo, o cuando el órgano que emitió el acto administrativo no está sometido a una subordinación jerárquica. En este caso, el mismo órgano que emitió el acto nulo declara la anulidad del mismo. Y la declaración de anulidad de los actos administrativos prescriben en el plazo de dos años, contados de la fecha que ésta quedó consentida. En caso de por vía administrativa haya quedado prescrita la facultad de anulidad de oficio, se procede a demandar la anulidad vía judicial en un proceso con proceso administrativo dentro de los tres años de que prescribió en la respectiva sede administrativa de una entidad pública. En cuanto a la revocación del acto administrativo con efectos hacia futuro, procede en primer lugar cuando la facultad revocatoria haya sido expresamente establecida por una norma con rango legal y siempre que se cumplan los requisitos previstos en dicha norma. Cuando sobrevenga la desaparición de las condiciones exigidas legalmente para la emisión de un acto administrativo cuya permanencia sea indispensable para la existencia de la realización jurídica creada. Y cuando apreciando elementos de juicio convenientes, se favorezca generalmente a los destinatarios del acto y siempre que no se generen perjuicios a terceros. Por otro lado, también se revoca el acto administrativo cuando se trate de un acto contrario al ordenamiento jurídico que cause agravio perjudique la situación jurídica del administrado siempre que no lesione derechos de terceros ni afecte el interés público. La revocación solo puede ser declarada por la más alta autoridad de la entidad competente. Y por último, está el tema de la ejecución de la resolución del acto administrativo. Dado que la ejecutoridad del acto es la facultad o potestad de realizar coactivamente el acto que tiene la administración para hacer cumplir sus actos. Es esa ejecución forzada que hemos estado comentando en momentos previos por el cual la ejecutoridad es ese elemento inescindible del poder. Se encuentra señalada en el texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General Ley 27.444 y sus modificatorias. Por lo tanto, la resolución administrativa se aplica teniendo en cuenta los siguientes aspectos. Es de ejecución inmediata, salvo disposición legal contraria a condiciones de derecho o de plazo. Garantiza el respeto de los derechos laborales, es de interés público, los recursos impugnativos no interrumpen su respectiva ejecución y el cese temporal y de institución se realizará previo proceso administrativo. Con esto quisiera ya dejar de compartir este PPT, este respectivo PowerPoint para proceder justamente a compartirles a ustedes brevemente ya lo que sería el último PPT en los minutos finales que nos quedan de la presente jornada académica solamente para hacer una recapitulación de lo que nosotros ya hemos conocido ya hemos estado conversando en la sesión de la semana pasada la primera sesión que sostuvimos cuando estuvimos haciendo una introducción del derecho administrativo y ya habíamos analizado el ámbito de la función administrativa, el acto, el procedimiento en sí y habíamos estado comentando las fuentes del derecho administrativo que ya comentábamos la sesión la semana pasada con relación a las fuentes del derecho administrativo los actos administrativos, esa naturaleza que hemos estado conversando hoy día el derecho administrativo tiene justamente en América Latina, Sudamérica y el Perú una procedencia de origen francés ya habíamos hablado de los sujetos de procedimiento administrativo la semana pasada por un lado la administración pública, los administrados y lo que hemos estado conversando el día de hoy esta jornada académica que nos ha convocado que son los requisitos formales de acto administrativo en lo que estamos recapitulando en estos momentos y que también hemos analizado los requisitos de validez del acto administrativo que hemos trabajado, la ejecutividad, la ejecutividad la semana pasada hemos trabajado de maneras muy detalladas los principios del procedimiento administrativo de manera minuciosa las consideraciones previas en un acto administrativo y un procedimiento administrativo su calificación y estos sujetos la semana pasada hemos dado varias definiciones justamente teóricas del acto administrativo los conceptos iniciales lo que hemos estado trabajando hoy día el acto administrativo en sí los elementos del acto administrativo condición, modo, plazo el acto administrativo en sí en sus diferentes funciones, fases, etapas, intermedios desde validez, eficacia y unidad para ir habiendo desarrollado inclusive la semana pasada el tema de la validez que hemos estado trabajando los elementos del acto administrativo su constitución en forma escrita la motivación del acto administrativo su régimen la notificación del acto administrativo que hemos estado trabajando en los minutos en esta sesión con el conocimiento del administrado la emisión del acto administrativo desde que su efecto de su notificación hemos estado analizando las reglas de notificación del acto administrativo las modalidades del mismo que pueden ser lo comentamos la semana pasada que podían ser personal publicación, email antiguamente eran por telegrama hoy día ya se hacen justamente estas notificaciones a las casillas electrónicas que están contando las administraciones públicas hemos hablado también sobre eficacia del acto administrativo hemos hablado justamente hoy día de un tema muy delicado como es la nulidad del acto administrativo cuando contravienen el ordenamiento jurídico o algún requisito de manera expresa o pueden caer en delicitud penal también con relación a la estancia que emite el acto administrativo es plural sino plural los recursos administrativos el efecto de la nulidad administrativa de un acto de manera total de manera parcial los vicios no trascendentes de los mismos la posible enmienda de un acto administrativo para que no sea nulo sino termine siendo anulable y no hay otros derechos que acompañan justamente al derecho administrativo en sí que son derechos que le otorga operatividad en la administración pública de gracia cívica informativa consultiva contradictoria lo que conversábamos la semana pasada la semana pasada habíamos hablado también de los silencios administrativos ¿no? tanto positivos negativos de manera normativa informal los actores que intervienen los procedimientos administrativos en sí en cuanto a los casos correspondientes y lo que habíamos mencionado a primera sesión de la semana pasada como relación al silencio positivo al silencio negativo tal como lo contenían en su momento la ley de procedimiento administrativo general en su momento en el recurso de los últimos años modificada ¿no? en algunos momentos dejada sin efecto de todas maneras en el conocimiento de las zonas que están dentro de la administración pública para conocer cómo se aprueba por ejemplo un texto único de procedimiento administrativo de manera automática lo vimos la semana pasada cuando hablamos del tema del TIPAC hablamos también justamente del tema de los procedimientos administrativos de cómo se aprueban de manera positiva de manera negativa cuando hablamos de una aprobación automática de parte del Estado de parte de la administración pública de ahí la aplicación de estos procedimientos en sus activos silencios de sus respectivas evaluaciones que hacen su contenido y su contexto justamente es normativo en el cual interviene la administración pública junto a nivel del gobierno central del gobierno regional de los gobiernos locales municipalidades provinciales distritales organismos constitucionalmente autónomos estamos hablando por ejemplo de la Contribuidad General Pública estamos hablando del Tribunal Constitucional estamos hablando también de los organismos públicos descentralizados la evaluación que tiene justamente impacto justamente estos silencios de la administración pública y sus efectos en los sujetos en este caso de los administrados eso es que hemos estado conversando la semana pasada la primera sesión solamente que recapitulando ya en los minutos finales de la presente jornada académica habíamos estado hablando de los silencios positivos como se aplicaban los plazos los silencios dentro del derecho administrativo con relación a estos silencios administrativos afectan justamente a los actos administrativos que emanan a la administración pública por deficiencias que no admitieron hace tiempo y que sobre todo justamente los derechos de los administrados en sí simplemente dicho en general indefensión en su momento y la poca diligencia de la administración pública simplemente para no perjudicar al administrado el administrado que pidió un requerimiento oportuno y que la administración no respondió simplemente para que no se vea perjudicado por el inaccionar de la administración pública de por afirmativo aquello lo que solicitó inicialmente un expediente que cursó en su momento en una mesa de parte física hoy día en tiempo de pandemia de COVID-19 a través de una mesa de partes electrónicas y que debido con el paso del tiempo la administración no respondió de manera oportuna y por lo tanto operando en su momento estos respectivos silencios administrativos ya sea de carácter positiva o negativa como lo conservamos lo bajamos la semana pasada en relación a diferentes acecciones diferentes concecciones esto es una dinámica muy importante porque bueno esto justamente las decisiones que pueden atener contra los particulares y sobre todo por esto lo que es el producto o resultado de la administración pública que son los actos administrativos que hemos visto que es una tarea no trivial es una tarea hipercompleja no es una palabra tan simple tan sencilla como decir solamente el acto o decir una palabra un grupo de palabras en conjunto como el acto administrativo en general genera pues el basamento los cimientos de toda la estructura del derecho administrativo y genera una complejidad que debe ser debidamente analizada detallada justamente al final justamente determinar cómo se concluye el propósito del estado a través de la administración pública su aplicación de manera mediata inmediata justamente teniendo el contexto normativo contenido en la ley procedimiento administrativo general la ley 27.444 esta ley que ha sido en numerables ocasiones modificada debidamente actualizada por lo tanto el texto original de esta ley cuando se expidió a la fecha ha sufrido muchas modificaciones por lo tanto siempre es bueno consultarla periódicamente porque cada cierto tiempo es objeto de alguna modificación y hay que tener en cuenta que parte de cada articulado está vigente o que norma ha sido modificada si le ha agregado un literal un numeral algún párrafo algún inciso que modifique la estructura inicial primigenia de cada artículo que compone la ley procedimiento administrativo general número 27.444 y sucesivas leyes que modifican la misma yo con esto quiero agradecer la amable y cordial invitación académica realizada por CECOCAC de la región de Ayacucho yo quiero dejarle mis coordenadas de contacto a cada uno de ustedes los participantes agradecer su asistencia académica virtual a este evento y me pueden ubicar amablemente a través de una consulta académica a través de mi correo electrónico como jorgeluismayorsánchez arroba gmail punto com donde puedo gustosamente recibir sus consultas o a través justamente de la red social del facebook en donde me pueden encontrar como jorgeluismayorsánchez yo sin nada más agradecer gentilmente a todos y cada uno de ustedes por esa inversión académica de tiempo que tienen para expresar para poder justamente eh como se llama eh capacitarse y poder justamente determinar cada uno de ustedes y poder eh justamente poder eh aprender de este mundo tan complejo tan tortuoso y y tan difícil que es el derecho administrativo y un tema que se torna a veces mucho tan concreto tan abstracto como es en sí el acto administrativo en sí cordialmente agradecer una vez más a CFOCAC por mi participación en este diplomado en administración pública y fundamento del derecho administrativo específicamente en este módulo dos despidiéndose ustedes cordialmente hasta otra oportunidad académica reciban ustedes un fuerte abrazo académico desde la ciudad de Lima capital del Perú para todos y cada uno de ustedes despidiéndose ustedes hasta otra oportunidad el ponente Jorge Luis Mayor Sánchez abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú que tengan ustedes cordiales y muy buenas noches muy buenas tardes muchas gracias y será hasta otra oportunidad hasta luego muchas gracias a usted también doctor que tenga muy buen día muchas gracias muy buenas tardes a todos hasta luego